Les intento cambiar como la mentalidad de que entendamos que la conciencia es saber que tenemos una opción de hacerlo diferente y el medio ambiente es un estilo de vida que es parte de nosotros, más bien el medio ambiente es todo y el medio ambiente somos nosotros. Es hacer consciente eso, traer el medio ambiente a nuestra vida, a nuestras decisiones de todos los días y así ya tú le puedes apostar como dices, porque ya no se trata de algo allá afuera, se trata de mi vida. Entonces, inclusive si quiero ser muy egoísta, tengo que pensar en mí, entonces tengo que llevar algo a cabo, tengo que hacer un cambio, tengo que ser consciente y tener la opción de hacer mejor las cosas. De eso se trata, nada más, traerlo. Mejor ejemplo que la pandemia, no nos podemos, o sea, no hay allá afuera. Mejor ejemplo que la pandemia de que nos dio a todos por parejo a nivel mundial, nivel socioeconómico, cultura, religión, a todos nos pegó por igual. El medio ambiente sigue siendo el mismo planeta, entonces es el mismo. Nada más que, irónicamente, por más que es el mismo planeta, las personas y cada uno de nosotros tenemos que atacar esos problemas de contaminación de manera diferente. Tenemos que ser sustentables de manera local, de manera personal, de manera empresarial, como que buscar, por ejemplo, sé que en Sudamérica, pues tienen, no sé, vaya menos a Chile, tiene muchísima agua, ¿no? Y ahorita México tiene un problema de escasez enorme de agua. Entonces, pues el problema de qué hacemos respecto al agua es diferente. En Argentina, la base de la comida es la carne, entonces nada más es ver, ok, nos gusta comer carne, pero ¿cómo criamos las vacas? El problema no es comer la carne, es cómo lo hacemos. Hay que ser más responsables en los procesos. A eso vamos cuando decimos, hay que apostarle al medio ambiente en el futuro, porque es apostarnos a nosotros mismos y dejar de externalizar el problema y realmente tomar la responsabilidad que nos corresponde. Más allá de tener tu comida, esta conexión que nos hace falta, te lo digo por experiencia propia, te juro que yo no sabía ni siquiera de dónde sale la semilla de una lechuga. Yo creo que la mayoría de las personas que nos están viendo aquí, bueno, si tú sepas, es impresionante cómo no sabemos, todos los días podemos comer una lechuga o una zanahoria o una verdura, no sabemos de dónde sale la semilla. Entonces, es una experiencia extraordinaria para volver a conectar con esto. Si no quise empezar por un huerto, empieza por una maceta, pero tanto educativo para ti como para tu familia, tus hijos, sí es una actividad bien bonita de reconexión. Yo también soy de una ciudad más chica que se llama Guadalajara y tengo jardín y tenía mis parcelas y le puse el, ¿cómo se dice? El sistema de riego a mi huerto. Entonces, yo nada más bajaba a levantar y cosechar lo que ya se daba y a quitar la hierba mala, pero mi huerto se daba solo hermoso. Ya ahorita que vivo en Ciudad de México, en departamento, ya en, como tú lo acabas de decir, ya en cemento concreto y un edificio vertical, tengo menos espacio. Y sí tengo una terraza arriba, gracias a Dios, y ya puse un huertito y ya empecé a poner así como mis camitas. Voy a empezar con dos, estoy cuidando mis semillas y ahí estoy viendo, intentando un poquito. Pero es más que nada por esta conexión con la naturaleza. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.